Mi Mr. Robot Que mal amada estas Que triste se te ve Parece que no tienes Lo que quieres Que mal amada estas Tus labios quieren ser Quizá no sabe amarte Quien te tiene Mi Mr. Robot Y si te falta amor ¡Dinero! Maydo Briggs Y su orquesta ¡Rubo! Que mal amada estas Que triste se te ve Parece que no tienes Lo que quieres Que mal amada estas Tus labios tienen sed Quizá no sabe amarte ¿Quién te tiene? ¿Quién te tiene? Te falta aquel amor Que día a día yo Te daba compasión A manos llenas Te falta mi sabor Mi piel sin condición Mi alcova que no entiende De cadena Que mal amada estas Que pena ver que así Después de tanta dicha Que nos dimos Que mal amada estas ¿Qué puedo hacer por ti? No es justo que destruyas Tu destino Te mueres esperando Sus caricias Mas él sigue ocupado Con sus cosas Jamás te ha regalado Una sonrisa Y nunca como yo Te trajo rosas Yo sé Que te limitan Los te quiero Que añoras En mis noches Lo prohibido Si extrañas Nuestro amor No tengas miedo Tú ya sabes Donde vivo Yo sé Que te limitan Los te quiero Que añoras De mis noches Lo prohibido Si extrañas Nuestro amor No tengas miedo Tú ya sabes Donde vivo ¿Dónde viviste Robó? Te falta mi sabor Mi piel sin condición Qué mal amada estás Te falta mi sabor Mi piel sin condición Qué mal amada estás Así está Así está Más ¿A gozar? Salsa Mr. Robot